Gózate la Olímpica Quiero cantarte nuevo caminar Y a mis amigos buenos físicos Pidiendo otra oportunidad Como el farol de hoy Que hoy cantan versos solitarios Que nacen de un hombre Que se fue volando con alas Camileto no tienes, no tienes la culpa Que tu niño esté llorando Que su padre no cumpla A nadie me quiero dar Te voy a dar Ya no podía ocultarlo ni un día más Mi mente es una mitralla Como con siempre a ver Patajados con que no les quieran cruzar la raíz Eso no lo ve a nadie, eso es mío Tiene su ritmo, queda, tiene melodía La cara es vida de mi gente negra La cara es vida de mi gente negra La cara es vida de mi gente negra